¡Suscríbete! Mira, ¿por qué la habéis matado? Estaba jugando al escondite inglés ¿El qué? Acabo de dispararle a uno por detrás ¿A la que estaba jugando al escondite inglés? Sí, y se le ha... Se le ha abierto la columna Ah, muy bonito Espera, espera, esa es la cabeza Toma Qué bonito, qué asco Ay, saltar Cuidado que haya un salvaje de estos Hay un cani, cuidado Suena como un cani ¡Poligonero! 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 Buena, Paco Hay un obeso ¿Pero qué hacías pegando a la pared? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho la pared? ¡Maldita pared, maldita! La ha llenado de sangre todo Pobrecita pared Hasta luego Y yo por qué voy por aquí, si es por aquí Y el negro, y el negro y mi esperándome El gordo estaba a tope intentando atravesar el muro En plan No, el andén nueve y tres cuartos ¡Vamos! ¡Como es express! Quería ir a ver a Denny ¡No! ¡Queremos esta rica! ¡A lo mejor son famas! ¡Ah, no! ¡Es el padre de los gordos! ¡El padre de los gordos! ¡Es el gordo padre! Eh, vamos arriba ¿Dónde estás? ¡Cao! Vamos arriba Espera, espera que viene uno corriendo ¿Para aquí? ¿Dónde estás? Por aquí ¿Dónde estás tú? Eh, ¿ves mi silueta? ¿Aquí pegando brincos? No Eh, aquí afuera Ah, vale, yo te veo Sí Por aquí Or Yo es que prefiero francos ¿Por aquí arriba? Por aquí arriba Sí Vamos a tirar un poco De esta movida Vamos a tirar un poco De esta movida Antes de disparar a eso Y ahora vamos a tirar De esta otra movida Ve disparando si quieres Al A la barricada ¿A la barricada? Espera Tiro esto Y le doy yo Vale, que vienen Ahora yo también Los he puesto ahí todos juntos En fin Da igual Así arde doble ¡Gapo! Poligonero ¡Arde! 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 ¡Recargando! ¡Luis, no me empujes! ¡Cagón! ¡Recarga! ¡Para puntería de gol! ¡Me va a dar a puntería de gol! ¡Humana! ¡Vamos! Ya está abierto ¡Uy! ¡Un Jokie! ¡Un Jokie! ¡Un Jokie! ¡Uy! ¡Me he caído! No, no, sí Tenemos que venir para acá ¡Un Jokie! ¡Tío! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Poligonero! ¡Poligonero! ¡Gracias! ¡Ya va Francis! ¡Ya va Francis! ¡Ay! ¡Ok! ¡Cabra! ¡Pero tío! ¡Ay! ¡Que hay un gordo acá! ¡Pero por... ¡Ay! A ver, si dejáis de pegarme, levanto al muchacho. ¡Vamos a esperar un momento a ver si se cura! ¡Oh bar! ¡Está on fire! ¡Cúrate! ¡Cúrate Francis! ¡Cúrate Francis! Hemos dicho básicamente lo mismo. ¡Tiene la rodilla! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Qué estrés! ¡Te sigo! ¡Cabra! ¡Aquí hay armas! ¡Ah! ¡Pasará! ¡No me he dormido! ¡Me cago en todo! 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 ¡No madre que está apareciendo el fino! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada de esto. ¡Hala! ¡A pastar! ¡A pastar! ¡Se le ha llevado a la otra punta del escenario! ¡Gordo! ¡Ya está jugando en el escondite! ¡Ya está jugando en el escondite! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, hala, hala! ¡Que viene por mí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Estás bien? Dice sí. Y está en rojo. Ya, a ver, está a matar- ¡Está viva! ¡Sí, sí, sí! ¡Cubridme! Es que veía el tank aquí y digo ¡Ya está! ¡Ya no, está! ¿Está dejado? ¡Ay! Es que me ha lanzado, me ha lanzado justo la boca de fuego, y me ha dado a mí, cuando estaba con él, a la persona ¿Dónde estás? ¿Por aquí? Grúa Mira, tengo un tractor amarillo Tengo un tractor gelocatil Bombita Me queda una bomba, dice Yo por la puerta no salgo, soy rebelde Vanas Vanas incendiarias hay aquí No, paso, paso Nari, ven aquí Franco, Franco, Franco Toma, obeso Franco, Franco Nari Aquí, Franco Francis con Franco Francis Calla, que me la voy a pasar repitiendo el chiste otra vez por todo lo que dure No lo pidió, no Y creo que ya lo he dicho suficiente, ya no tiene gracia Hay una bruja por ahí Aquí te la cargas tú, que tienes mejor puntería que yo Vale Pero me vais a tener que cubrir, porque como me den una colleja mientras esté apuntando Hombre, vamos a matar a estos Mira, mira, la luz Necesito luz, no voy a pasar a la carga ¡Ay! ¡Atención! ¡Ay! Ahí va que ha hecho click fuera What? ¿Qué es esto? ¡Oh, droga! Que bien me viene No hace falta, pero igualmente me la voy a cargar porque Puedo Muy bien Porque para eso gané la guerra Porque para eso gané la guerra Para eso gané la guerra yo Solo yo Hay un molotov Pilla, sí, pilla, porque ahora creo que viene un tank O, o, o no, pero... No, ahora creo que ya terminamos El... Sí Nos toca el... ¡Oh! Su madre Bueno Charger Adiós, eh Castigo contra la pared Pasapallo No hay armas, hay una mierda de pistola Y si no quiero Y si no voy a salir el nardo ¿Qué pasa? A ver, negro A ver, tatu Venga ¡Bien! Otra vez Vale, ya estoy Dime Cada vez que juego a juego a... Videojuegos de zombis Aquí tienes un botiquín pa' ti Ya, ya lo sé, lo tengo visualizado Para que no te lo quiten estos dos, a ver Aquí hay otro... Ah no, es un... No, es una mierda Lo tenía yo antes Que cada vez que juegas videojuegos de zombis me dan ganas de escribir sobre zombis y leer cosas de zombis y eso A mí todo eso, pero en general siempre Gracias por el disparo, lo necesitaba Te metiste, te metiste en medio y iba a volarle la cabeza No recibí ningún disparo en Vietnam y los estoy recibiendo todos ahora por fuego amigo Como siempre, ¿sabes? que si no hago fuego amigo no sé yo ¡Claro! Muy bien Una witch Señorita ¡Pasad de largo, pasad de largo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Paco! ¡Paco! Lo ha despertado No, lo ha despertado Aún Y van y vuelven Una filipolla Déjale Es... ¿Dónde estás? Ah, no, no es un smoker ¿Dónde está el smoker? Que han dicho que había uno Oh, vale, hay un... Hay una... Es la misma de antes ¡Ah! ¡Socorro! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Quítamelo, quítamelo! Da la... Eso Au, 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 au ¿Por qué ladran? ¡Jajaja! ¿Qué van? ¡Vía libre, vamos! Arreando Te ven a caerme la guarda ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué susto! Va a aparecer un tank ¡Atención! ¡Por a mí, por a mí! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Sí que sí que estaba! ¡Ay, smoker! ¡Me han cogido, me han cogido, me han cogido! ¿Dónde estás? Pues... Por donde llego el tank ¡Me socorro! ¡Me ha cogido un Charger! A mí... A mí un... Un bicho de lengua Ya va el negro a salvarse En teoría Bueno, no Me están caneando entre 10.000 ¡Pariza gitana! ¡Pariza gitana! ¡Pariza gitana! Me van a matar Me van a matar siempre Y a mí también Y el negro no hace nada ¿Veis como nunca hay que fiarse de los negros? Pero... ¿Por qué los negros siempre nos abandonan? No, mira, mira A tope A tope Me salva, me salva ¿No? No Sí, me salva Luis Yo me estoy muriendo, yo me estoy muriendo El único... El único que hace eso es... 97... 88... 85... Va Luis a por ti Yo ayudo a Paco El único que nos abandonan es el... El... El otro, ¿no? El coach El coach Que por los pelos todo Es que me ha pegado un guantazo el... El tank me ha tirado y me ha cogido el... El smoker y ha sido como... Te aplaudió, ¿no? A mí... A mí... Yo estaba huyendo He ido a buscarte Y me ha pillado el... El charger Me dio un aplauso con dos sillas ¿Dónde estaba cerdo? Tengo que dejar de jugarla Ay, me he caído, soy idiota Bueno, da igual Venga, sí Llego, llevo No, sí, no me han cogido ¡Ay! ¡Ay! Me quemo el culo A ver... Eh... Estaba echando la siesta Va a sonar la sirena, eh ¡A tope! ¡Uy! Eso ha sido el marcapasos El marcapasos ¡Qué abuelo! A cuerpo, a cuerpo Aquí, a tope Sí, sí, sí A... A escobazo A tope ¡Hola! Lo he visto como se le ha desplegado la cabeza La cabeza de la... Del cuello La cabeza de la cabeza La cabeza de la cabeza La cabeza de la cabeza, güey ¡Claro que sí! Que le he quedado quesitado Toma, toma Ostras, oigo... Oigo un poligonero Oigo un poligonero No corre tan raro No corre tan raro ¿Dónde está el rocéslo? Por supuesto que va por mí Porque así no... ¿Estás bien? Sí, 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 sí... ¡Si, sí, sí, sí! Es que no puede faltar mucho porque me duele la naranja Está viejillo ya ¿cómo vas? Pero ¿Por qué nuestro refugio vomita a zombies? Porque está mareado ¿Queréis entrar? ¡Que no entre! ¡Cierra esa puerta! ¡Que no entre! Y lo dice Francis, que estaba ahí fuera Y creo que me han quedado en todo ¡Que no hay! Venga ya, 49 Si me he cargado un montón de camino ¿Te has cargado un montón de camino? Que me he cargado No, que he cargado Te has cargado un camino O sea, antes una pared y ahora un camino ¿Qué tienes tú en contra de las cosas? Del móvil He sido muy lista Iba a recargar el bate No me habéis dejado Botiquín de sobra ¿No? ¿No te lo has dejado? Si uno, pero... Ah bueno, si tú estás peor que yo Yo no me he curado, yo me curé antes Mira, mira, mira Esto hay que verlo de cerca Ay, espera, espera, espera Lo veo Grábalo tú, grábalo tú ¿Qué pasa? ¿Te has grabado? Ah, hostia, mira como huele Si te pones en medio te morirá No, te empuja Te empuja una fuerza sobrenatural ¿Pero por qué? Le vas a... Vale Eh... A ver, señora 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 No estoy pegando gazos No estoy pegando gazofazos Otra aquí, ¿vale? Aquí donde las maletas Me encanto ¿Dónde las maletas? Ah Vale, vale Eh... Ya les he... Sí, ya les he avisado Cúrate con un botiquín, ¿vale? ¿Pero has echado el... El... La gazofa? Sí ¿Hay uno ahí atrás? No, digo el... Esto Ah, no, dale Ya Eh... Tienes droga ahí abajo, si quieres ¿Dónde? Uy Abajo Aquí Ahí Droga, pero no botiquines Botiquines también Ahí Ahí aquí Estoy ciega hoy, ¿eh? Aquí hay dos Aquí atrás Vale, ya, ya lo vi Voy arriba contigo A tope Francis, quítate de medio, negro ¡Hala! Ahí Ven Ok Ven, ven Que te aplaudo la cara Con una bala Con dos sillas Con una bala Eh... 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Bien Viene Creo Aparece ahí La música Es... A mí no me escupas Guarra Ahí va No me escupas Guarra Que había ahí abajo también Tío, que me ha escupido en la cara Es... Es... Hay con todo el desprecio del mundo Me ha escupido de la... ¡Ay! 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 Claro que sí Venga Te carga No sé Esta que ve cosas sobrenaturales Ve cosas Tú a mi abuelo no, eh Me ha sacado Vale Uh... Que no tengo... ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me ha movido! ¡Mierda! ¡Me ha movido la gasofa! ¡Ay! ¡Mierda de canto! ¡Mierda! ¿Dónde han mandado la gasofa? Aquí ¿Será posible? Y yo en plan ¡Ah! ¡Viene bien! ¡Viene por aquí! ¡Le voy a disparar! ¡Y nada! Aquí no es gasolina Sí, 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 sí Acaba de ver Es como... Vale Ok ¿Dónde lo dejo? Eh... No lo dejo ahí Tira Eh... No sé describirlo Por dónde está el... Está el fuego La hoguera esa O donde quiera Dice Anda Hola Qué majo Qué majo Pero no me has curado A ver Oye ¿Y tú de qué tienes láser? En fin Al final me culo y eso ¿No? 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 No importa Aquí te apaya ¿Dónde estás? Al final de dios Es que arriba Aquí, aquí, aquí Ya la he matado Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, voy, voy Le echo... Le echo un burejo En el... En la tripa Alerta por su normal Lo que me extraña es que aquí no haya bombas, tío A lo mejor por el camino había alguna Pero... Por aquí detrás Yo... Voy Yo con Franco Me apaño Que me finta Que me finta ¿Qué haces, loca? Tío, nepo Voy a por ella Una vez es sola ¿Dónde? 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 Miraré el solito Qué bien El solito Ha dicho Tengo frío Se ha metido A ver Abre Ábrela 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 Ábrete Mi cámara Es el ano del avión Yo la primera, ¿sabes? Siempre Mira el Paco ahí ¿Se ha quedado Paco abajo? ¿O me lo imagino yo? Se ha quedado Paco abajo ¿En serio, tío? Sí No lo he visto subirse, o sea En serio Pero tampoco estaba Cuerto ni nada ¡Sí, murió! ¡A pasar! Ahora veremos si pone memoria de ano No Ah, no No